La aventura es la soledad Sin mi amor, en mi amor, en mi amor La aventura es la soledad Con este amor, en mi amor, en mi amor La aventura es la soledad Sin mi amor, en mi amor La aventura es la soledad Con este amor, en mi amor, en mi amor